Y bueno, pues también es el gusto estar con ustedes, saludándonos a toda la gente que nos ve en todo México y por allá en la República, no sé, de Guatemala, de todas partes, para no mencionar ninguna, ¿ok? Y nos da mucho gusto estar con ustedes, pero más gusto tocarles el sonsonete con el super brujo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!